Este edificio y esta plaza deben ser la plaza de la memoria, porque esta universidad como entidad, como corpus, como cuerpo, es una universidad que también ha sido víctima del conflicto y ha sido víctima de crímenes de Estado. Esta universidad debe recuperar su imagen, posicionarse como lo que es, educadora de educadores, formadora de hombres nuevos y con esperanza en una patria nueva. Por ello, la presencia de ustedes, con el perdón de quienes me acompañan en la mesa, la presencia de ustedes jóvenes estudiantes para ser maestros es la más importante en este evento. Quiero entonces decirles que institucionalmente, el plan de desarrollo institucional de esta universidad y de este gobierno universitario tiene un eje de paz. Y en medio de ese plan y de ese eje de paz, todo el gobierno universitario está comprometido en valorar actividades que apoyen el ejercicio de la diversidad política, de la tolerancia, del conocimiento de ideas, de la difusión del pensamiento crítico y del aporte que debe hacer de parte de los maestros hacia los estudiantes y los estudiantes hacia los maestros. En ese escenario, la universidad comprometida con la formación de educadores para una Colombia en paz, no una Colombia solamente en un posacuerdo. Esta universidad tiene conciencia que la paz social y el fin del conflicto social está muy lejano y que apenas estamos formulando como sociedad un silenciamiento de algunos fusiles. Faltarían más. Y el mero silenciamiento no es la paz. La paz se construye en escenarios como este. Por eso reitero mi agradecimiento profundo a los docentes, a los estudiantes, por sacar tiempo de sus actividades y acompañarnos hoy. Y hoy nos unen personas e historias. Y en esas personas que nos unen hoy con sus historias, debemos tener presente, como siempre, que así las sillas estén llenas, siempre habrá trece sillas vacías por los trece. Por eso decimos que la institución pública y la universidad es sujeto de agresiones permanentes. Hoy tenemos de nuestra alma mater un grupo de estudiantes detenidos en las cárceles que debían estar acá. Estudiantes representativos. Representativos en lo académico, en lo gremial, en lo organizativo y en lo político. Y en ese orden de ideas, el gobierno universitario actual sigue comprometido públicamente en el apoyo jurídico, en el apoyo académico y de ser posibles en el apoyo financiero a estas familias atacadas por el Estado al ser capturados sus trece hijos. Hijos. Hijos son todos los que nos acompañan. Hijos son nuestros estudiantes que están en la cárcel de Bogotá o en Lebría. Hijos son ustedes de su barrio y de sus casas. Hijos se llama una organización que pretende que la memoria de generaciones anteriores y los hechos políticos de generaciones anteriores que desgraciadamente en este país condujeron a la muerte, al exterminio. No se olvide. A nombre de esa organización, Hijos, nos acompaña Fabio Santo Domingo a este costado. Hijos, seguimos siendo todos. José Antequera, padre, fue presidente de la juventud comunista en mis épocas de estudiante. José Antequera evolucionó en su madurez política y en su madurez profesional. Y José Antequera igualmente fue asesinado en un ataque a leve, directo, directo al concepto político diferente, directo no solo a la humanidad de José Antequera, sino a lo que significaba en un país reprimido, en un país que apenas salía de estados de sitio para una nueva constitución que permitió la arrogancia del paramilitarismo, un país que ataca las ideas de izquierda o del Partido Comunista que limita la posibilidad de disentir. Como resultado de ese esfuerzo, José Antequera falleció. Pero como estamos los hijos, está aquí José Antequera, hijo, a mi izquierda. Y seguimos con los hijos. Porque los hijos, de una u otra manera, reflejan lo que los padres intentaron hacer de nosotros o nosotros intentamos que es perseguir el sueño. Y esta sociedad es tan compleja que a veces se pierde el derecho a ser hijo. Y a veces hay que ocultar que se es hijo. Porque la sociedad, porque la militarización, porque la derecha, porque no permiten que existan hijos de alguien que fue. La historia de María José Pizarro es un poco eso. Es un esfuerzo titánico para recuperar su propio yo. Para poderle decir a la sociedad colombiana, sí, yo estudio, yo trabajo, yo investigo el conflicto, pero además, sí, soy hija de Carlos Pizarro León Gómez. y por eso he estado casi que huyendo, estigmatizada, casi que en la clandestinidad, no solo en Colombia, sino en Europa o en el sur o donde sea. Y esos son los hijos nuestros, los hijos colombianos, que son como ustedes, hijos del conflicto, la generación que no ha conocido la paz en Colombia. Y además de hijos, hay nietos. Y para el final, de manera predeterminada, presentamos a Ignacio Montoya Carlota, que es hijo y nieto. Hijo y nieto de esta historia. La historia latinoamericana es idéntica en la pampa argentina o en el Chile de Pinochet o en el Uruguay. Padecimos al estroz, al Videla, al Pinochet. Y esa historia de dolores del cono sur, lamentablemente para nosotros, hijos de esta tierra, casi que Colombia la rebasó en aberración, en violaciones, cuantitativamente en números desaparecidos. Y sobre todo, nos está pasando últimamente que la historia se está borrando y la memoria se pierde. Y ustedes y nosotros, que somos hijos de esa violencia, hoy tenemos la oportunidad de estar también con Ignacio, hijo de su madre Laura. Laura capturada en embarazo por el régimen de Videla en Argentina. Capturada con su compañero, padre de Ignacio. asesinados juntos por la dictadura militar después de parir, de parir un niño. Ese niño trasegó por las tierras argentinas y hoy es un hombre que nos acompaña aquí a sus 36 años, que hace escasamente 12, 13 meses la vida y el trabajo político de su abuela, Estela de Carlotto, y las estructuras que formaron esas madres resistentes en Plaza de Mayo, esas abuelas resistentes en Plaza de Mayo, que caminaron a la sociedad argentina poco a poco hacia una democracia recuperadora de memoria, hicieron que en el agosto pasado Estela de Carlotto, después de 36 años de búsqueda, abrazara a Ignacio, su miembro. Por todo esto, para la universidad en este momento, sí es de profundo agradecimiento hacia ustedes cuatro. Para la universidad este es un evento político de la mayor importancia y la política, lo hemos dicho en este gobierno universitario, es lo que hace este gobierno universitario. El hacer política no está vedado a los funcionarios públicos o al rector de esta universidad. Este proyecto de universidad que ustedes tienen hoy es un proyecto político, surgido de la violencia, porque era violenta en las puertas de este edificio, eran agresivas las puertas de este edificio, era agresiva la oscuridad de este edificio, era agresiva la falta de flores en este jardín, era agresiva la falta de sillas en este espacio tan hermoso. entonces para nosotros queridos invitados, este evento tiene la mayor significancia pedagógica, académica, política y como ciudadanos colombianos estamos agradecidos con ustedes tres y como hermanos latinoamericanos sentimos un profundo afecto y les damos una profunda bienvenida a esta posibilidad académica que surge en espacios antes de dados a la sociedad colombiana. El evento es simplemente la palabra. Nuestros indígenas colombianos Ignacio llevan muchos años haciendo algo que se llama la minga y uno le pregunta al indígena ¿qué es una minga? Y la minga es lo que estás haciendo tú hace un año. La minga es caminar la palabra y el escenario de hoy es la palabra. No tenemos un protocolo, no tenemos un esquema, queremos conversar. queremos escucharlos inicialmente a los cuatro pero indudablemente queremos escuchar a los estudiantes queremos que su voz se alce que su voz se escuche que su voz pregunte que su voz se enseñe ese es el evento y por supuesto bienvenidos pido un aplauso para los invitados vamos a hacer un poco perverso es el último que llegó fue José de la tijera entonces empezamos a hacer el precio es la protección de la tijera listo bueno entonces voy a empezar yo muy buenos días a todos y todas de verdad que es muy grato para la organización de hijos e hijas por la identidad de la justicia con que volvió el silencio estar este día acá es un orgullo para nosotros tener a Ignacio en Colombia que esté de regreso a un país que aún le duele la historia pero nos da digamos mucha mucha alegría tenerlo aquí y creo que es importante decirlo nosotros pues hacemos parte de una organización que es se plantea un proyecto generacional de lucha contra el olvido y el silencio fundamentalmente cuando nosotros nacimos en el 2006 hicimos un manifiesto que me parece que es muy 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 bonito y empezaba así con una pregunta ¿desde cuándo comenzó nuestra tragedia? y sigue diciendo es realmente difícil encontrar en la historia de Colombia periodos sin guerra porque es realmente imposible encontrar en la historia de Colombia periodos donde las buenas condiciones de vida farían paz y felicidad para todos y creo que Colombia hoy nos duele y nos da rabia creo que ese sentimiento de una absoluta desolación de lo que ocurre en Colombia es bastante fuerte y latente en muchos de nosotros es bastante desesperanzador ver como efectivamente hay una guerra que se perpetúa que continúa que pierde el significado que pierde posibilidades de ser comprendida y pierde posibilidades de ser resuelta si uno mira la historia del conflicto colombiano se da cuenta de que hemos vivido permanentemente en conflicto y en guerra y en permanente procesos de negociación que han sido también pues permanentemente traicionados desde mucho tiempo atrás los diferentes esfuerzos por llegar a procesos de paz exitosos han sido pues obstruidos que han sido absolutamente silenciados no solamente durante el proceso sino posterior a él y pues digamos hay muchos ejemplos en nuestra historia que dan muestra de ello por decir uno en caso concreto de las FARC estamos en el tercer intento de negociación para poder llegar a la paz en el primero de ellos pues surgió la unión patriótica como una posibilidad real de poder hacer política en un país de permanente exclusión y de permanente digamos monopolio del poder pues conocemos la historia conocemos lo que ocurrió con la unión patriótica conocemos lo que ocurrió con el M19 que si bien llegó a ser un proceso de constituyente pues una constitución que ya lleva más de 27 reformas que lleva digamos más de de diferentes apuestas por cercenar lo que se ganó en ese momento como democracia participativa llevamos varias propuestas en el Congreso de cerrar la tutela y acabar la tutela como un derecho fundamental pero bien creo que esa digamos dificultad de poder entender que en Colombia si es posible hacer procesos de paz que sean exitosos y creo que en este tercer intento en esta tercera apuesta con la insurgencia de las FARC creo que que hay un reto como sociedad y es no hacer con los de la vista gordo o sea creo que con el proceso del Caguán hubo digamos todo un ambiente absolutamente oscuro alrededor de de la participación de la sociedad creo que ahora hay una hay una digamos si se quiere un avance en términos de que se se ha planteado diferentes momentos para poder llegar a ese proceso de paz y por eso por eso hay que digamos estar muy atentos y muy alertas como sociedad de lo que está ocurriendo porque consideramos que este proceso tiene que ir con unas expectativas bastante altas pero también con unos tiempos pues bastante lentos y eso hay que entenderlo como sociedad y a veces nos afanamos en la idea de que se firme y que se considere que el proceso de paz es la firma del proceso de paz y no es así realmente el proceso tiene unos tiempos y tiene unos tiempos de firma y unos tiempos de referendación y unos tiempos de implementación y tiene unos tiempos de asumirnos colectivamente como sociedad de podernos vernos a los ojos como sociedad reconocer lo que ha ocurrido en Colombia y poder superarlo de una manera colectiva y ese creo que es un poco la invitación que hacemos desde hijos es a que abramos la discusión pública de lo que ha ocurrido en Colombia y podamos enriquecer ese debate hacia el presente y por eso la memoria no es simplemente recordar la memoria es sobre todo asumir el presente como una propuesta de transformación hacia el futuro y por eso creemos que la lucha por la memoria tiene que ser la dignificación de toda una apuesta de diferentes luchadores y luchadoras sociales y populares que han dado su vida por transformar esta sociedad y por eso creemos que hoy ese debate es clave y es fundamental y ese debate tiene que ver con el tema que hoy también se está discutiendo y es el tema de la verdad nosotros creemos que aquí se está imponiendo una idea en Colombia de que lo que ha habido es una violencia generalizada de una ilegalidad entre la insurgencia y las fuerzas paramilitares y se está digamos dejando de lado y ese creo que es el mayor riesgo que está corriendo hoy la sociedad colombiana se está dejando de lado la responsabilidad del Estado colombiano en toda la perspectiva de los crímenes de esa humanidad y de la vulneración sistemática a los derechos humanos y eso creo que es fundamental que lo tengamos presente que lo podamos poner en discusión porque es justamente el Estado colombiano o lo que representa el Estado colombiano que es mucho más digamos que es una clase política que es una clase económica que son unas fuerzas militares que han hecho un pacto bastante perverso desde hace muchos años que se materializó o se visibilizó con el Frente Nacional pero es un pacto bastante perverso y es justamente la exclusión política de cualquier posibilidad alternativa de ser poder y de ser gobierno y creo que ese elemento político del conflicto es muy importante que lo tengamos presente y que lo pongamos en discusión porque de resto sería básicamente la digamos la fetichización del conflicto alrededor de que simplemente son bandas criminales que están alrededor de intereses económicos y de poderes territoriales y creo que esa versión nos la han sabido vender muy bien y creo que muchos de nosotros incluso ya han dado dudas sobre el carácter político que tiene el conflicto colombiano y el carácter político que tiene hoy resolver ese conflicto y poner esa discusión encima de la mesa creo que ese es un poco el llamado que tenemos y el reto que tenemos como generación nosotros pues nos duele el país y nos da rabia el país porque porque no hemos sido capaces y han pasado una y otra generación intentando resolver este conflicto y no ha sido posible y sobre todo porque aquí no digamos no hemos dejado lecciones aprendidas sobre lo que ha ocurrido y parece ser que el poder lleva la partida hacia adelante o lleva ganada la batalla porque el poder se ha legitimado y se ha podido mantener en sus estructuras y creo que ese ese tiene que ser el elemento central de la discusión que hoy nos convoca y por eso pues la memoria lejos de ser simplemente un acto de recordar es es sobre todo un acto también de homenaje y también de 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 llamado a todos nosotros porque porque los que estamos vivos somos los que tenemos que continuar con esa lucha los que estamos vivos tenemos que resignificar esa lucha y ponerla en el debate en el debate del presente quizás lo lo más estratégico del estado colombiano ni siquiera es acabar con las insurgencias ni hacer genocidio contra el movimiento político y popular sobre todo es que ha podido cambiar de posición política el país y ha podido legitimar su discurso oficial y ese creo que es el reto que tenemos nosotros ya no el proceso de paz ya no solamente los actores armados sino nosotros como sociedad de volver a poner en el debate social y político lo que ha ocurrido y tenemos que luchar contra la tracetización de la sociedad que hoy estamos viviendo en una manera bastante perversa ver como efectivamente pues nuestra la infancia de Colombia está absolutamente perdida en términos de la ruptura de valores en términos de poner sobre todo un proyecto económico individual del que roba del que hace negocios ilícitos es legítimo en la sociedad veamos hace poco un meme que creo que refleja mucho eso no se si lo vieron el de Dios Dios nos trajo nos bendijo con Dios y ahora nos protege con Uribe o sea creo que ese ese es digamos una un espejo bastante lamentable de lo que nos está ocurriendo no de lo que nos puede ocurrir sino de lo que nos está ocurriendo y casi muchos de nosotros lo que hemos optado es o irnos del país o volvernos a políticos y creo que la invitación pues en este foro en esta digamos plaza de la memoria es a a recordar con la dignidad que merecen los que han luchado por la paz los que merecen los que han luchado por un país que han desafiado el gobierno que han desafiado el poder nosotros como hijos tenemos una consigna y es a nuestros padres nuestras madres que no son nuestros padres y madres biológicas solamente sino es toda esa generación de luchadores no los mataron no los sembraron en el corazón y esa semilla crece día a día muchas gracias saludamos la presencia de diferentes compañeros y compañeras que están haciendo su arribo saludamos especialmente a Miriam tu madre que acaba de acompañarnos en este recinto bienvenida a esta su casa muchas gracias por acompañarnos yo no me iba a poner de pie pero Pablo lo hizo y tampoco estaba en el programa como pueden ver en la ficha pero me me invitaron a que hiciera una intervención y lo voy a hacer sobre todo porque me produce orgullo tener la oportunidad de hacerlo en una presencia que creo que es excepcional de Ignacio aquí seguramente no lo tendremos muchas veces en este momento bueno de pronto lo tendremos más veces ojalá en una fiesta que creo que es lo que merece la presencia de Ignacio allá dice Dolin que sí que es una fiesta pero yo quiero ser breve también porque sé que todos están esperando a que Ignacio nos cuente sobre todo su experiencia y lo que quiero decir es lo siguiente llegando aquí en lo que estaba pensando es que hay muchas cosas muy profundas de la realidad que creo que realmente es muy difícil hacer conciencia sobre ellas si uno no recurre a los números aquí donde estamos en este momento se supone que estamos andando moviéndonos a cientos de kilómetros por hora porque así se está moviendo la tierra pero si nadie nos lo dice en un número es imposible tener conciencia de eso al mismo tiempo pensaba que solo puedo tener conciencia de la presencia de un tipo que podría encontrarme en cualquier calle aquí o en Buenos Aires o en cualquier lugar solo puedo tener conciencia de la dimensión de lo que significa la experiencia histórica que lleva también su nombre y su identidad y me lo dicen también a partir de números el primer número que recibimos por Ignacio era el 114 si uno dice 114 parece un número pequeño si fueran 114 lentejas serían muy pequeños pero 114 hijos jóvenes recuperados en su identidad a partir del trabajo de unas mujeres que han persistido durante más de 30 años yo tengo 30 años toda mi vida de unas mujeres dedicadas a buscar a sus 114 ahora van en 117 nietos recuperados me permite quizás hacer mayor conciencia de que significa la presencia de Ignacio incluso solo puedo recurrir al número de 30 mil detenidos desaparecidos para hacer un poco también conciencia de que fue lo que ocurrió realmente en la Argentina y por lo cual también hay una fuerza de persistencia desafortunadamente aquí las cifras a pesar de que se supone que deberían también llamarnos a la conciencia han terminado banalizadas y entonces yo puedo decir 220 mil muertes en el conflicto armado y eso alcanza más bien a rebasar toda clase de posibilidad de conciencia pero esta realidad digamos de lo que significa creo la presencia de Ignacio de María José y de Pavel aquí y de todos ustedes y de Miriam y de amigos es que creo que para mí sobre todo este es un momento de fiesta de alguna manera es un momento de celebración quisiera en este momento ahí sí como estaba celebrando mi amiga Dolly que está al fondo que esto fuera un poco más fiestero porque es un momento de celebración histórica inmensísimo lo que pasa es que aquí si algo creo que tenemos bastante cercenado ahora que Pavel hablaba de las cosas que tenemos cercenadas en la mente creo que tenemos muy cercenada la esperanza en que alguna vez vamos a celebrar cosas trascendentes con respecto a la violencia a las víctimas al conflicto casi que uno no se imagina el día en que alguien definitivamente le va a dar la noticia de que se firmó un acuerdo de paz y que eso va a ser celebrable entre otras cosas porque tenemos mucha conciencia tenemos el pesimismo de la inteligencia suficiente como para saber que cuando se firme el acuerdo de paz tendremos muchas cosas muchos retos por delante que quizás no nos van a permitir hacer una fiesta como quisiera pero este es un momento de celebración porque la presencia de Ignacio aquí y la lucha de Estela y de las abuelas de Plaza de Mayo por lo menos le envían dos mensajes que para mí son muy celebrados un mensaje que le envían al gobierno colombiano al paramilitarismo aquí y en Centroamérica y en cualquier país de América Latina un mensaje que le envían a la AAA que se dedicaba a hacer torturas en Argentina o un mensaje que le envían a la contra nicaragüense o a las autodefensas unidades de Colombia les envían un mensaje que es casi como una redención para todos nosotros podían haber hecho lo que quisieran y podían haber invertido todos los recursos del mundo pero al final esta persistencia esa fuerza que nos permite aquí mantenernos persistentes defendiendo la verdad la memoria nuestra certeza jamás nos la pudieron quitar y ese es un mensaje que creo que evidentemente nos han permitido mantener en alto las abuelas que es Plaza de Mayo y nos lo mantienen en alto Ignacio también ese es un mensaje que dice que lo imposible solo tarda un poco más como dicen compañeros nuestros en otros países parece que no pero sí y en Colombia necesitamos un sí muchos sí necesitamos muchas situaciones en las cuales alguien nos permita creer que sí es posible un día celebrar con cariño una victoria como la que significa la presencia de un hijo más que recupera su identidad porque tenemos muy pocas oportunidades para eso y también tenemos yo creo que esto significa una certeza más profunda y más fuerte nos han podido decir mil veces que no tenemos la razón y que no va a haber certeza y que el futuro es siempre más sombrío pero yo creo que la razón está de nuestro lado y eso puede parecer un mensaje simple pero no lo es tanto la razón está de nuestro lado en el sentido de que la fuerza de persistencia no se muere y la memoria no se muere y eso quiere decir que la lucha se mantiene vigente y cuando de nuevo en este país podamos mirar hacia la crisis económica la financiera la de vivienda cuando sea posible que volvamos a hablar de los problemas estructurales que no nos ha permitido durante mucho tiempo hablar de ello las violaciones a derechos humanos allí estará vigente la persistencia de nuestras abuelas de nuestras mamás de nosotros mismos eso ocurrió en la Argentina eso ocurre aquí y va a ocurrir y eso ocurre en muchos lugares de América Latina y seguimos entonces con la certeza yo quisiera que mi madre estuviera aquí para decirle a ella también que tenemos esa certeza porque nuestras madres son quizás las personas más afectadas por la pérdida de certeza en que va a ser posible las nuestras las de los desaparecidos del Palacio de Justicia que lleva muchos años que no han encontrado a sus hijos las madres de los falsos positivos a quienes no les han dicho la verdad sobre lo que ha ocurrido y a muchas otras madres en este país pero hay aquí una persona y su madre y su historia y su familia y el movimiento social argentino para darles gracias para abrazarles ojalá para irnos de fiesta si te quieres ir de fiesta estamos a tu disposición todos nosotros aquí y el viernes así que peligroso y claro por supuesto creo que Pavel ha sido también suficientemente claro en eso esa persistencia no puede ser abstracta tampoco puede ser un grito a la bandera tiene que concretarse ahora tenemos cosas por concretar como que si no ocurre la firma para la terminación del conflicto con las FARC si no ocurre un proceso de paz con el ELN seguramente nos alejaremos mucho más de la certeza tenemos muchas más cosas que concretar tiene una comisión de la verdad en Colombia Ignacio por primera vez han anunciado en Colombia que se va a crear una comisión de la verdad mucha gente ha estado pensando eso pero la noticia parece que no pasó sin pena ni gloria en muchos lugares pero ahí está la gran oportunidad para que alguien diga cuántos fueron los muertos que produjo realmente el Estado colombiano y los desaparecidos y otras cosas y para eso creo que el mensaje es evidentemente claro con la fuerza de Ignacio de las madres y las abuelas tenemos nosotros hijos tenemos los estudiantes de este país la oportunidad de recuperar la certeza de que es posible y para eso y con eso meterle suficiente voluntad a los retos que tenemos hoy en el país con respecto al proceso de paz y a las transformaciones que tienen que darse mil gracias Ignacio es un orgullo por estar aquí por supuesto con mis hermanos María José y Pabel y a ustedes por invitarnos gracias pues hay que rendir un homenaje a esas madres y quiero pedir que demos un aplauso de pie a Blanquita que nos acompaña atrás que es una madre de Soacha de los falsos positivos y es una marcada de Charlie pedimos el palco a Blanquita y creo que sacó otra compañera que nos acompañe a la mesa para agradecerles profundamente su participación Por supuesto que este aplauso es extensivo, lo decía a Miriam, la madre de María José, que es eso, una madre, y a través cuyo también le llegará el aplauso a Estela y a Laura en esta artística. Tenemos un segundo mientras Blancita nos acompaña a la mesa. Eso muestra que la universidad sí se lee por ahí. Llegó la voz de Leventas Calvaca a estas compañeras, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Bueno María José. Llegó la voz de Leventas Calvaca a estos muertos y un minuto de silencio, toda una vida de compadre. Bueno María José. Bueno ya, me tocó parar una mitad, bien ay Dios mío. Bueno ya aquí nos hemos, hemos saludado a todos, yo saludo obviamente también a las madres, las iba a saludar, pero bueno se me adelantaron, aquí estoy, saludo a mi madre, a Sergio, a Sandra, a los compañeros de mi padre que hoy están aquí con nosotros, a Sandra de mi generación con quien trabajamos en muchas, en muchos proyectos, con su hermano, con los muchachos de la Comuna 13. Y los saludo a ustedes, porque entre ustedes y nosotros no hay distancias, históricamente no hay distancias, estamos caminando, recorriendo los mismos caminos. Quien les habla pues es una mujer de una generación que estuvo dormida por 20 años, el sopetazo que nos dieron, el golpe que nos dieron, nos costó mucho poder digerirlo y poder levantarnos hace apenas unos años, 5, 6, 8, 10 años. Quiero, ¿no? Esta generación nuestra que está hoy entre los 28 y los 38 años, despertarnos y despertarnos con ustedes, ¿no? Buscando movilizarlos a ustedes, buscarlos hacerles sentir que no hay distancias entre ustedes y nosotros, que vamos por el mismo camino, que queremos nosotros también con la herencia que tenemos construir un país distinto, que no estamos inmóviles, que a través del arte, a través de la cultura, a través de todo lo que hacemos, que es político y es memoria, ¿sí? Les estamos mandando un mensaje a ustedes, buscando que ustedes se paran al lado nuestro, que caminemos juntos, que decidamos como generación, ahí sí, cuál es el futuro que nosotros queremos en nuestro país, que reconstruyamos este país, que nos atrabamos a soñar. José nos hablaba de la fiesta, leyendo las cartas de mi padre, analizábamos que la palabra que más había era la palabra, alegría, ¿sí? Y entre, obviamente, entre ese diálogo roto entre la generación de nuestros padres y nosotros, nace nuevamente y persiste la misma palabra, la alegría, la capacidad de soñar, de imaginarnos un país distinto. Nosotros somos una generación educada por las mujeres, son ellas, fueron las que quedaron, a los hombres no los quitaron, se quedaron por el camino. Pero bueno, nosotros nos levantamos aquí obligando a ese diálogo entre generaciones, proponiéndoles a ustedes un diálogo entre generaciones, proponiéndoles a través del arte, de la memoria, una memoria que se aperte, una memoria que pueda continuar en ustedes, una historia que pueda reinterpretarse. Digamos, nosotros les hablamos desde el respeto por este país, pero reivindicando que esa historia que nos legaron no nos gusta, que la forma en que nos han contado nuestra historia no nos gusta, que no nos sentimos cómodos porque somos hijos de una generación arrasada, y con la presencia de Ignacio, y lo hablábamos hace un momento, no es una generación arrasada aquí en Colombia, es una generación exterminada en todo el continente, que aún no hemos podido dimensionar, y esa es otra de las cifras que nos quedan pendientes. Es decir, cuál fue el saldo, cuál es de las personas, de la generación de nuestros padres, cuántos se quedaron, y yo creo que la cifra sería aún más escalofriante que los 30 mil desaparecidos en Argentina, que los 220 mil que se quedaron en Colombia, que los 50 mil desaparecidos en nuestro país. Entonces, hablamos con nosotros, queremos reinterpretar esa historia, nosotros queremos reescribir esa historia, nosotros queremos que en los próximos 50 años, nosotros podamos escribir unas páginas distintas, a través de nuestra memoria y dejándole como legados a ustedes, como legado a ustedes y a los niños, con quienes también nos estamos comunicando, un legado de dignidad, un legado y una historia que hable desde otros lugares, que les plantea a ustedes nuevos interrogantes, y que en esos interrogantes, juntos, ustedes y nosotros, podamos hablar y reconstruir este país desde caminos distintos. Nosotros les hablamos porque nosotros tenemos una historia sin verdad, nosotros tenemos una historia sin justicia, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar quietos con esa historia, nosotros vamos a seguir exigiendo, hasta el último aliento, una memoria y una historia con verdad, una memoria y una historia con dignidad, una memoria y una historia con justicia. Y bueno, como les decía hace un momento, hoy les hablamos para que ustedes nos acompañen, les hablamos para que los jóvenes y los niños estén al lado nuestro, ya nosotros tenemos ganas, ya tenemos ganas también de celebrar, seguramente nosotros sí, con nuestras ganas y con nuestras ganas, nos movilizaremos y le hablaremos a ese país en el momento en el que se firme ese acuerdo, pero para exigirle a este país nuevos compromisos. Ya nosotros estamos hablando desde el compromiso, de lo que va a ser nuestra postura, de lo que va a ser su postura en los próximos 50 años. En 50 años ya no van a estar ni Iván Márquez, ni Pablo Catatumbo, ni va a estar Pardo, ni va a estar quienes hoy están gobernando este país. En los próximos 50 años vamos a estar nosotros, van a estar ustedes y esperamos que entre ustedes y nosotros, como les decía al principio, las distancias sean cada vez más cortas. Que nos paremos desde el mismo lugar, a ser de este país el país que queremos. Muchísimas gracias, le doy la palabra a Ignacio, celebro que nos acompañen y espero que se sume a la petición de José y mía de enrumbarnos esta noche. Bueno, evidentemente la memoria y la presencia de Ignacio y de ustedes tres convoca y la presencia en este escenario de Blanquita y de Doris, madres de Soacha, pues merece todo nuestro respeto y queremos que una de las dos nos convide con su palabra a lo que consideren y nos convoquen a donde consideren que debemos estar. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Yo no venía preparada a sentarme aquí ante este público, puesto que soy una persona muy humilde y me faltan las palabras para expresarme como la señora acá que se expresó. Muchas gracias por su invitación. Muy buenos días al nieto de la señora de Argentina. Mucho gusto en conocerlo. Gracias por estar acá. Bueno, no es mucho lo que les voy a decir. Voy a hacerles una gran invitación. Bueno, el día 20 de septiembre se va a hacer una conmemoración de los siete años de la desaparición de los jóvenes de Soacha. Aquí está mi compañera. Ella no es precisamente de Soacha. Ella se unió, como dicen los jóvenes hoy en día, al parche de las madres de Soacha. Nosotros la cogimos con los brazos abiertos, puesto que esa es la idea que nosotros tenemos las madres de Soacha, que vengan a nosotras todas estas víctimas para que nos unamos, para que podamos el día de mañana mirar a ver si llega a haber paz en Colombia. Aunque yo lo dudo. Y discúlpenme las palabras. Entonces los estoy invitando para el día 20 de septiembre a la conmemoración de los siete años de la muerte de estos muchachos. Esto va a ser en Soacha, en Rincones de Santa Fe, al lado de Mercurio. La boleta de la entrada, una yuca, una papa y se pueden llevar una vaca mucho mejor. Entonces, allí los esperamos. Espero que nos acompañen a esta gran conmemoración de la muerte de estos muchachos. Una muerte injusta. Una muerte que ellos no merecían. Pero así lo quiso Dios y así lo quiso el Estado. Y, bueno, démonos la mano y sigamos luchando a ver si algún día vemos paz en Colombia. Muchas gracias. Y los gracias a todos. Ignacio se volvió músico. Ignacio se enterró en el buen sentido de la palabra, en el teclado, en el piano, en el jazz, en la composición. Ignacio creció un poco en el área rural. Ignacio caminaba o montaba en bicicleta más tiempos. Ignacio es un joven, casi niño, que montaba en bicicleta para llegar a un piano, a diez kilómetros de donde vivía. En la mañana y diez en la tarde. Y así, cuando conoció la música y cuando conoció el piano y cuando tal vez vio cómo sus dedos se deslizaban en el teclado, empezó a hacerse visible por sí mismo, como todos, cada uno de nuestros invitados. Cada uno tiene su historia propia y en este escenario todos ellos son más que hijos o nietos de alguien. Son su propia historia, su propia lucha por su propia identidad. Ignacio el músico, Ignacio el nieto, Ignacio el compañero, Ignacio ahora con abuelos, con padres, por aquí y por allá, porque aquí también tiene unas madres en Soacha y tiene unos hermanos. Que escuchamos. Encima me tengo que parar. Bueno. ¿Qué decir? Porque la parte copada de la historia, toda la parte histórica, ya la contaron ellos. Entonces yo tengo que empezar a contar otra cosa. Mientras escuchaba y todos estos días que he estado y la vez anterior, cuando venimos con la abuela y con León Gieco que participamos de la Marcha por la Paz, yo me desayuné con algo que sabía a medias, pero que no sabía del todo, que era el terrible conflicto y el terrible dilema que viven acá. Esta guerra, así como la llaman ustedes. Y me he puesto a pensar mucho y por eso volví. A mí me causa un gran orgullo estar acá. Y poder brindar un grano de arena a esto, a esta construcción que ustedes están haciendo. Pero a medida que escuchaba lo que decían los amigos acá, empecé a entender lo siguiente. Empecé a entender que a las abuelas, a mi abuela y al colectivo de abuelas, que nació a partir de la búsqueda de los nietos que habían sido robados en la dictadura, que terminó en el 83, en Argentina, les tocó la parte difícil. Porque ellas tuvieron que andar por el mundo pidiendo fondos, tuvieron que andar por el mundo hablando y diciendo y contando una y otra vez la misma historia de cómo le habían matado a los hijos y cómo no solamente le habían matado a los hijos, sino que además le habían robado a los nietos. Y no sabían dónde estaban esos nietos. A partir, durante muchísimo tiempo los trataron mal, fueron las locas de la plaza, las trataban de todas las cosas malas y despectivas que se puede tratar a alguien que está buscando un nieto. ¿Puede haber algo quizás más loable y que sea más hermoso y más humano que una abuela que busca un nieto? Es muy difícil pensar eso. Pero así todo, el colectivo de la sociedad argentina durante muchos años pensaba y creía firmemente que esas eran unas hijas de puta, que había que matarlas como había que matar a los hijos, como bien muertos estaban los hijos y que los nietos estaban mejor en cualquier lado que en esa cuna de Montoneros. Montoneros eran los militantes a los que pertenecían mis padres, por ejemplo, que fueron secuestrados y muertos por el Estado. A ellas les tocó todo eso. 36 años de búsqueda, 36 años de crear un banco genético, un equipo de medicina forense, una asociación que está quizás por ganarse el Nobel de la Paz, por hacer de todo, por subirse a aviones, por dejar a sus maridos. Todo eso para encontrarnos a los ahora 117 nietos entre los cuales yo estoy. Y a mí ahora me toca dar las buenas noticias. ¿Por qué? Porque se puede. Y esto se los digo yo desde mi pequeñísimo punto de vista de argentino y de viviente de esta historia que me toca vivir. Se puede. ¿Por qué les digo que se puede? Porque hoy, en Argentina, la historia es otra. Nosotros hemos terminado el conflicto armado y la guerra y todo eso que sucedió hace 30 años y gozamos de 30 años de democracia. Democracia que está a los apurones, democracia que es agolpada, que no es ordenada, que tiene oposiciones, pero nosotros vamos cada 4 años y todos los 34 millones de argentinos o los que pueden votar o los que están en edad de votar, vamos y votamos y elegimos a nuestros representantes a partir de partidos políticos, de propuestas y sobre todo de un proceso de paz. Y ese proceso de paz en Argentina lo vivimos distinto porque no conocemos otras cosas. Yo a partir de venir acá y ver todo lo que están sufriendo ustedes, lo revaloro y lo valorizo un montón. Y con respecto a lo que ella decía de no poder decir su nombre, bueno, en Argentina es distinto. Y por eso les digo que se puede. Por ejemplo, yo ya no puedo ir más a las pizzerias. ¿Por qué? Porque no me dejan pagar. Porque el pizzerio te dice, ¿ese sabés quién es? Ese es el nieto de Estela, ese es el hijo desaparecido. No, no, pero vas a pagar más, más, más. ¿Cómo vas a pagar? Y esa cosa existe en Argentina. Cuando apareció la noticia del encuentro de la Buena Estela conmigo, el 5 de agosto de 2014, apareció una explosión de alegría que parecía que habíamos ganado un mundial. En los letreros numéricos de los colectivos habían puesto mi número, 114. La gente salió de la calle, cantaba, era feliz. Y eso pasó, eso que nos pasó a nosotros es lo que les va a pasar a ustedes, sin lugar a dudas. Pero hay que trabajar, va a costar, espero que menos que lo que nos costó a nosotros. Pero se puede, ¿no? Entonces por eso les decía, no voy a las pizzerias porque no me dejan pagar, porque ser partícipe de esta historia en Argentina es un orgullo, inclusive para los hijos de los militares. Yo tengo amigos y hijos de militares con los que me junto a comer y que tienen una visión completamente nueva, renovada y actual de la vida y que han hecho a partir de todo este proceso que hemos hecho en Argentina que nos ha llevado 30 largos años, una reconversión tan grande que da esperanza verdaderamente. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. No sé si lo logro, no sé si lo puedo hacer, pero es lo que les quiero decir, que se puede, que hay que encontrar la herramienta y que la única herramienta que existe es la paz. Nunca un conflicto armado se resuelve con armas. Eso es una verdad estúpida, porque la verdad, estudiando un poco la historia universal, siempre que ha habido conflictos armados han sido para peor. Bueno, entendámoslo. Y me parece que esta manera de caminar la palabra, de hablar y de contarnos las experiencias entre países latinoamericanos, algunos están en situaciones diferentes como nosotros y ustedes. Pero bueno, yo quiero transmitirles ese deseo y además de ese deseo, como esa seguridad de que se puede. Porque si pudimos nosotros, que somos un despelote, ustedes es mucho más fácil que nosotros van a tener que poder. Bueno, entonces que caminen la palabra. Tienen la palabra. Qué gran honor. Mi nombre es Álcaro Lavino. ¿Ya? Bueno, he comprometido desde mis 14 años con las ideas de libertad de democracia. Bueno, vamos a hablar de mí, ¿cómo vale? Bueno, aquí, qué honor realmente poderte tener acá en Colombia. Te agradezco de parte mía que has venido. Tus palabras son muy importantes. Siempre que voy a Argentina, estoy todos los jueves, en la plaza de mayo, acompañando a esa marcha de las abuelas. Tan emocionante realmente, porque es una emoción estar allá. Siempre sabiendo, pues, ese legado, esa trayectoria, esa lucha, ese compromiso de ellas. A veces conversa un poquito. Un poco, pues, pues, realmente es muy emocionante. No quiero hablar mucho. Quería preguntarte dos detalles, simplemente. ¿En qué momento tú tuviste la duda de tu identidad? Es decir, ¿en qué momento de pronto pensaste que podría ser uno de los nietos? ¿Ya? Y bueno, ¿qué más? Suerte y ojalá que hagan misión y cerramos, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacer el deber. Bueno. No me voy a parar de vuelta, porque me duele las rodillas. Yo me enteré... Dos cosas voy a decir. Te voy a responder la pregunta y te voy a contestar otra cosa. Yo me enteré que era hijo... Que era adoptado el día 2 de junio de 2014, justo cuando estaba festejando mi cumpleaños. Un regalito maravilloso. Y a partir de ahí empezó mi búsqueda. Pero a partir de ahí empezó mi búsqueda porque ya estaba instaurado en la sociedad argentina la idea de que si vos eras adoptado y habías nacido entre el 74 y el 83, podías ser hijo de desaparecido. Y eso es una cuestión que está grabada en el ADN cultural de los argentinos. Todos los años. Y eso también es un logro de las abuelas. Y creo que eso es lo más genial que tiene esta historia. Cómo el argentino promedio, más allá de que sea de derecha, de izquierda, de centro, de izquierda, que sea de boca, de ríbero, de lo que sea, todos hemos tomado una clarísima conciencia de que lo que sucedió no puede volver a suceder nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. Y que además hay una información muy certera de lo que ha sucedido. Algunos dicen que hay sobreinformación y que a veces volvemos demasiado a recordar el pasado. Pero la verdad que la manera de recordar el pasado es la única forma de no volver a repetirlo. Y después vos decís, bueno, ojalá que gane Ciorri. Yo creo, inclusive en mi optimismo terrible que tengo, que cualquiera de los candidatos que ganen, digamos, va a tirar el país hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa. Pero estas cuestiones están tan grabadas en el ADN de la Argentina que no van a cambiar por más allá que cambie el partido o el color político. Así que eso me parece que también es otra cosa de la que de alguna manera nos podemos poner un poquito contentos. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Gómez. Yo quería preguntarte, con mucho respeto, porque sé que son temas muy complejos, si a partir del conocimiento tuyo, de la situación que representas, como un hijo que aparece, como un nieto que aparece, ¿cuál es tu proyecto vital en este instante? ¿A qué, digamos, qué meta te has impuesto en este momento de tu vida? ¿Mantener los afectos con tus familiares de adopción, o como se les pueda llamar? ¿Construir una relación con tu abuela, ser un emblema político, participar en qué tipo de lucha por la memoria? No sé si mis palabras de alguna manera tengan algo de morbo, pero no lo quiero hacer con esa pretensión. Es simplemente una enorme curiosidad para quienes trabajamos en los temas de derechos humanos y creemos que no deben tener color político la defensa de la dignidad. ¿Y cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer como pueda, que no sé si será la mejor manera. Yo fui al criado, por mis padres adoptivos, dos peones rurales de la pampa argentina, que no sabían absolutamente nada de este proceso, y a los cuales, dueño del campo, les dio un chico, porque supuestamente había una mujer que no lo quería crear. Que es una cosa muy común que pasaba en esa época en Argentina, no solamente por ser hijo de desaparecidos, sino podía ser cualquier niño robado. Se descubrió también un gran tráfico de bebés en esa época, que no tenía que ver solamente con los hijos de desaparecidos. Y yo les guardo un amor muy grande a ellos, un gran respeto, y además un cariño y un agradecimiento, porque ellos me criaron y de alguna manera hicieron, o de todas las maneras hicieron lo que yo soy hoy, esto, que para bien o para mal, tengo por lo menos una interesa para ponerme delante de gente y contarlo y poder decirlo. Y verdaderamente me parece una situación muy afortunada la que yo he vivido, en cuanto a haberme criado con dos padres que me criaron con muchísimo amor. Así que tengo una gran relación con eso. Por el otro lado, ahora me encuentro con una familia que es enorme, los Carlotto y los Montoya son muchísimos, y bueno, eso complica sobre todo decidir qué hacer en Navidad, o Año Nuevo, porque son... Yo festejé mi cumpleaños el 2 de junio pasado, ya con el documento corregido, y fueron recortando gastos, y siendo muy selecto con los invitados, 114 invitados, justamente, ¿no? Así que imaginate lo que... Muchas meneses, hicimos asados. Esa es una de las cuestiones. Y con respecto a la cuestión política, nadie está exento de la cuestión política, porque todas las actividades en la vida son actividades políticas de alguna manera. En Argentina hemos aprendido, o estamos tratando de aprender, en realidad, nos queda una cuenta pendiente, entender que la actividad política es una actividad de uso ciudadano, y la actividad política partidaria es otra cosa. Yo no soy un activista político partidario, ni tampoco un activista de los derechos humanos, porque yo soy músico, toco el piano, y tengo planeado seguir haciendo eso, porque si no, ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué sucede? ¿Para qué me buscaron? ¿Para después cambiarme la vida que tenía? Eso que lo dijo la abuela. Y con mucha razón. Entonces, yo voy a tratar de seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo, sabiendo que en mi cara, en este rostro, que aparece en esa foto de allá, recaen muchas cosas. Y me hago cargo, por eso estoy acá, y no estaría tomando un café a una escuadra, como me habían invitado. Así que, eso es una de las cuestiones que pienso con respecto a la actividad política. Y después, tratar de entender que hay ciertas cuestiones sociales, sobre todo el tema de los derechos humanos, que están muy por encima de lo que significan las divisiones políticas y ideológicas. En Argentina, el 24 de marzo, se conmemora el Día de la Memoria, que es en conmemoración al golpe de Estado de 1974. Todos los años, hace muchos años que yo participaba, sin saber que me tocaba tan de cerca. Este año yo participé en la celebración en mi ciudad, en Olavarría, una ciudad de 250.000 habitantes, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cuando participé, se me ocurrió una locura, que fue llamar por teléfono a todos los candidatos de todos los partidos políticos que estaban disputando la intendencia. De los de derecha, de la izquierda, los oficialistas, los que les gusta más, los que te gustan menos, los que te putean, los que no te putean. Los invité a todos, porque me parecía que era una manera de comprometerlos a futuro, para que ellos también participen de eso. La sorpresa mía fue que fueron. Se miraban, así, estaban diciendo, ¿qué hace este acá? ¿qué hace este acá? ¿no? Fueron. Y en ese ir, creo que hubo un compromiso también político por parte de ellos. Entonces, esa es la mirada que yo tengo acerca de la situación de los derechos humanos, que está muy por encima de las divisiones políticas y de las cuestiones de peleas partidarias que son circunstanciales. Lo otro queda. Es tú, con el gusto de la palabra, pero quiero saludar públicamente y nuevamente agradecer a Clara Carreño, que nos acompaña en ese costado. Clara Carreño es la persona que posibilitó desde la Universidad de La Salle el Encuentro Nacional de Jóvenes Constructores de Paz y la Universidad de La Salle representada en ella. Generosamente con esta universidad pública nos concedió la posibilidad de contar con la presencia de Ignacio y organizar esto. Públicamente le agradecemos a nombre de las autoridades universitarias y nos hermanamos en su trabajo por la paz. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristina Rojas. Yo creo que es una fundación de padres y madres de personas lesbianas, gays, sexuales y transgeneristas aquí en Bogotá. Y pues a pesar de que parecieran distantes las luchas, pues la historia también nos ubica en lugares semejantes, ¿no? Pues quería, más que una pregunta, quería expresar mi gran admiración por todas las personas que están en esta mesa, por las madres de Soacha, por María José, por Ignacio, porque han sido inspiradoras también para nuestra lucha. Muchos de nuestros hijos, por el hecho de ser gays, transgeneristas, han sufrido también violencias, muertes, inclusive dentro del conflicto armado. Ellos son víctimas de unas muertes especiales, especialmente grotescas y violentas. Entonces, para mí era muy importante expresar la importancia que ha sido para ustedes, como inspiradores para nosotros y para nosotras, decirles que, de todas maneras, el hecho de convertir en ser familiares, ser hijo, madre o padre, sacarlo del espacio de lo privado, convertirlo en un accionar político que transforma la sociedad, es algo muy importante y en ese sentido nos hermanamos con sus luchas. El hecho de que mi lucha sea de pronto, en algunos sentidos, parezca diferente, no me hace lejana, todo lo contrario, cercana. Cuente con nosotros, con nosotras, en ese camino de transformación. Aliremos muchísimo su lucha y nos acompañamos. Ojalá podamos realmente seguir caminando. Un ejemplo de esto es lo que muchos saben, de pronto, no sé si Ignacio lo conozca, el caso de Sergio Urrego, de un chico que fue empujado al suicidio a causa de su orientación sexual. La madre de él comienza un trabajo muy fuerte y logra que la Corte Constitucional, unas cosas que nunca habíamos pensado que se lograra, que primero que todo, todos los manuales de convivencia en los colegios fueran cambiados y se corrigiera el tema de la bofobia dentro de ellos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, lo digo porque es importante lo que como familiares podemos hacer. Ustedes nos inspiran, me siento muy orgullosa de conocernos y de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención o pregunta? ¿O discurso desde aquí? ¿Una arenga, un grito, una risa? ¿Una, dos? Pues, anímense porque vinimos aquí a escucharnos, ¿no? Por favor, no es un monólogo de aquí hacia allá, queremos retroalimentación, nos interesa mucho el diálogo que vamos a tener. Buenas tardes, mi nombre es Jay, estudio Psicología y Pedagogía. Mi pregunta es, pues todos ustedes son básicamente víctimas directas del conflicto, independientemente de cada uno en sus países. Mi pregunta es, pues si no son papás, ¿cuándo van a ser papás? O cuando están con sus niños pequeños, ¿cómo hacen ustedes para hacerles entender? ¿Cómo les muestran ustedes todo ese dolor, todos esos pensamientos, todo ese mundo? ¿Cómo les aterriza en esa realidad para que ellos entiendan, pero que no comiencen a crear ese resentimiento? Bueno, pues que en frustración, que en muchos, pues se ha ido construyendo por esa misma ausencia de tolerancia y de la necesidad de justicia y la impunidad. La impunidad genera esa frustración y odio. Entonces, ¿cómo hacen ustedes cuando están cerca de esos familiares o de esos niños o de esos hijos o sobrinos o nietos? Para hacerles entender el conflicto en que ellos también están creciendo y la dimensión de la falta de todo. Porque el conflicto genera la falta de todo, genera la falta de confianza, de autoestima, del exceso de miedo, la desconfianza. Entonces, pues esa es la pregunta. Me toca a la mamá. Exacto, como de los que estamos hoy la mamá, tengo dos hijas, entonces pues empiezo yo. Digamos que una de las cosas que recibí por herencia, pues entre toda esta historia, una de las cosas que recibí por herencia, es que mis padres no dejaron de hacer su vida porque tuvieran hijos. Sus luchas y sus reivindicaciones, digamos, nosotros hacíamos parte de esas luchas y esas reivindicaciones. Y en esa vida, digamos, como que no hubo una separación. Mi madre no dejó sus apuestas políticas ni personales porque tuviera dos hijas ni mi padre. Yo hago un poco lo mismo y esa es la mayor libertad que he recibido. La posibilidad de que no dejo de hacer mi vida porque ellas estén, sino yo camino en mi vida con ellas. Ellas hacen parte de mi vida. Como les decía hace un momento, la palabra que más salía en el libro y la palabra que recibo por herencia de mi madre es la alegría. Entonces, pues no hay, digamos, como no vamos, yo no voy caminando con el dolor, ¿no? Yo voy caminando con una historia que me enriquece, que me impulsa a ir hacia adelante. Y mis hijas tienen que recibir eso porque suficiente hemos vivido, suficiente nos ha costado poder procesar historias y poder encontrarnos. Yo no, como le comentaba ahora a Ignacio, yo no, yo siempre supe de quién era hija y siempre supe mi historia. Aún así recuperé, digamos, mi identidad hace poco tiempo y mis hijas estuvieron, mi hija mayor estuvo ahí conmigo, tiene 15 años. Paradójicamente, antes lo que menos me interesaba era hablar con los jóvenes. Yo decía, pero ¿qué les digo? ¿Cómo les hablo? ¿Qué idioma? ¿Yo qué hago? Si algo me han enseñado en la Comuna 13, los chicos, es que últimamente lo que más me interesa es hablar con los jóvenes. Porque ahí está el futuro y ahí está el mañana y entre esos jóvenes están ellas. Ellas se pueden sentir privilegiadas de haber nacido en el núcleo de una familia que no camina con el dolor, que no camina, digamos, como con algo muerto adentro, sino que de eso, de eso que nos hicieron, nosotros hemos sabido reinterpretar, reanalizarnos de una manera distinta, comunicarnos desde la alegría y desde las sonrisas, diciéndoles, como les decía Ignacio, es posible, yo también creo que es posible y les costará a quienes creen que no es posible, digamos, tendrán que arrasarnos a nosotros todos y aún así tendremos hijos. Y aún así nuestros hijos van a querer seguir porque hace parte de nuestro ADN genético, el creer en los sueños, el creer en las utopías, pero también dentro de nuestro ADN genético está el luchar por qué esas utopías, por qué esos sueños, por qué esos ideales sean posibles. Entonces, en ellas también viene. Puede que ahorita no se den cuenta, pero llega, llega. Yo no tengo hijos, así que... Uno, dos, tres. Buenos días, mi nombre es Luisa Fonseca, soy de la licenciatura de Ciencias Sociales de aquí, de la Universidad Federalista Nacional. Digamos que mi pregunta va para todos, más o menos. En Colombia se han hecho varias estrategias, digamos, se han impulsado diferentes formas, digamos, de entender el conflicto, ¿sí? Mi pregunta sería es, ¿cómo hacer que esas estrategias, por el contrario, revictimizan, porque es lo que hacen, ¿sí? Muestran a las víctimas como las mataron porque algo malo estaban haciendo, o son una estadística más que nos hace entender el conflicto, ¿sí? Pero lo que hacen es borrar, digamos, todo ese proceso político que tiene una víctima, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia que, digamos, ustedes como víctimas, como intelectuales, crearían para que no se revictivicen las víctimas? Y a partir de esa estrategia, sería otra pregunta, es, ¿cómo volver objetivo común de la sociedad el entendimiento del conflicto, ¿sí? Sus consecuencias, y cómo hacer que las personas se apropien y se den cuenta que son ellas, o sea, la sociedad en su conjunto, quien ha sido en parte culpable del conflicto por su indiferencia, por, digamos, que también por evitar lo que tú decías ahorita, que los niños se enteren de lo que pasa en el país, de sus realidades, y cómo hacerles entender que la solución al conflicto debe ser política y dialogar? Es que la preguntita estaba... estaba fácil. No, o sea, yo creo que tenemos un problema estratégico, y ese problema estratégico es que tenemos dividido el objetivo estratégico de la dignificación de las víctimas, de la recuperación de la memoria, de la reparación incluso de las víctimas, con el objetivo estratégico del logro de la justicia social, del logro de la justicia en último término, del logro de la democratización de nuestra sociedad, del logro incluso de la paz con cambios. Esa división, ¿por qué se dio aquí, por qué se ha dado aquí de manera particular? Yo creo que ese ha sido uno de los objetivos fundamentales de, digamos, el discurso ideológico que ha acompañado las violaciones a derechos humanos en Colombia. Y creo que no es una realidad excepcional en América Latina. Creo que varios países de América Latina han transitado por el camino de tener que poner como parte de una misma estrategia el problema de las víctimas con el problema del logro de la paz y de la justicia social. Y se han demorado muchos años para hacerlo y lo han tenido que hacer por medio de la recuperación de la política por parte del movimiento de derechos humanos. Que no quiere decir politización en términos de convertir al movimiento de derechos humanos en un movimiento partidista, digamos que pierda la idea de que se trata, yo creo, de acuerdo, digamos, de un asunto que tiene que trascender también el problema partidista, pero que tampoco puede despolitizarse. Y eso, digamos, que creo que ocurre y ha ocurrido, como te decía, en la medida en que es fundamental para el objetivo de consolidar las violaciones a los derechos humanos, que se separe en nuestra sociedad el objetivo y la comprensión de la victimización, del daño, del asesinato, de la desaparición forzada, con sus razones profundas, con sus causas. De suerte que la sociedad en algún momento determinado puede dar cuenta del número de desaparecidos, del número de desplazados o del número de asesinados y no es capaz de preguntarse por qué. Y en ese sentido tampoco es capaz de construir una alternativa de cambios estructurales que permitan evitar estas situaciones. Pero en eso estamos. Yo creo que si algo está muy bien es que en todos lados de América Latina estamos en ese cambio. El 24 de marzo en Argentina, hace unos años, comenzó a plantear, por ejemplo, como consigna que los grupos económicos también fueron responsables de la dictadura. Hemos seguido mucho lo que han hecho compañeros nuestros allí para ligar la responsabilidad de las multinacionales, de los medios de comunicación con las violaciones a derechos humanos. Y eso no porque tengamos una obsesión de culpabilización o de comprensión de la justicia como un problema de penalización, sino porque sin cambios en ese sentido va a ser imposible resolver el problema de las víctimas y de la repetición en Colombia. Y sobre cómo lograr que la sociedad, algo con la paz, pero eso no lo recuerdo. Sí, o sea, yo que creo ahí que es exactamente lo mismo que decía antes. O sea, uno no tiene por qué luchar por una causa ajena, porque la paz es una causa propia. Y es una causa propia si uno comprende que lo que se está discutiendo en la paz tiene que ver con sus derechos propios y sus necesidades propias. Los que estamos aquí reunidos, por supuesto que seguramente tendremos inquietudes por el futuro de la educación pública en un proceso de paz y en un proceso de posconflicto. Tenemos que tener esa preocupación, evidentemente, inevitablemente, porque sólo en un contexto de guerra y en un contexto de agresión como el que tenemos en el país, se ha podido justificar, por ejemplo, esa agresión también contra la educación pública amparada en el discurso del conflicto. Pero nos tiene que importar también el posconflicto, porque la apuesta del gobierno hoy, y eso creo que lo tenemos que tener muy claro, Ignacio tendrá que saber que esa es la tragedia colombiana, nuestro grave problema hoy es que la apuesta del posconflicto de parte del gobierno nacional sí es hoy el neoliberalismo y un gran negocio que todos los días se vende con nuevas películas y canciones que muestran el maravilloso paisaje colombiano, pero sin gente. Ese es nuestro gran reto y nuestro mayor problema. Pero si apostamos a la paz es porque tenemos el optimismo de la voluntad para participar de esa disputa por la democracia, para participar de esa disputa del posconflicto por derechos sociales. En eso estamos y si no nos juntamos, no podemos. Yo a eso le agregaría una sola cosa y es unirnos en la exigencia de que pare la persecución y la estigmatización al movimiento social y que plantea alternativas diferentes al gobierno. Creo que también se ha hecho una mala idea del país de que lo trágico que vimos con Uribe ya pasó. Creo que eso es una falsa idea que es importante también tenerla presente. Yo pues, digamos, tengo aquí un informe de Somos Defensores que salió hace nada, donde habla que en el gobierno de Santos hay alrededor de 1.500 amenazas a defensores de derechos humanos y más de 320 asesinatos a los defensores de derechos humanos. Pero creo que es importante que para que el país transite hacia otro momento, hacia otro estadio, pues lo primero es que el gobierno y el poder se comprometan a no seguir amenazando, silenciando y estigmatizando. Creo que esa es una condición necesaria, urgente. Creo que estamos en deuda de que ocurra. Creo que ese es el primer momento para que ocurra. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Alfonso. Yo quiero hacer simplemente como compartir una reflexión con ustedes y parte de la idea de la posibilidad de un mundo distinto con esa otra mitad de la humanidad que es Somos las Mujeres. La importancia que tiene el movimiento de mujeres a nivel de Latinoamérica y en el caso colombiano más de 150 organizaciones de mujeres, la Ruta Pacífica, las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas, las Madres de Soacha, nos llaman a pensar en algo y es que todas aquellas tragedias y situaciones que inicialmente pueden ser consideradas personales o privadas son realmente parte del escenario político que debemos transformar y que debemos cambiar. Las Madres de la Plaza de Soacha, las Madres de la Plaza de Mayo, las Abuelas, nos enseñan con ese ejercicio político a más de 30 años y con este ejercicio político que inicia en el marco de una situación de pérdida y de tragedia por la acción o por la omisión del Estado justamente, es que todos los asuntos que manejamos en nuestra vida cotidiana son profundamente políticos. Y por eso la paz se debe construir con las mujeres, por eso la paz se debe construir con las víctimas, por eso la paz la debemos construir todos nosotros y todas nosotras desde el escenario en que nos encontremos. Entonces, simplemente quería con ustedes compartir esa reflexión de la importancia que tiene el movimiento de mujeres en todo este proceso de restitución de la memoria y de los derechos que todos y todas hemos tenido vulnerados en el gobierno. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, quería hacer una pregunta a Ignacio, yo soy psicólogo de la corporación Anifrán, estamos con trata de personas. nosotros los psicólogos siempre tenemos la idea o el trabajo con los menores que más temprana edad se les diga su situación de adopción, es menos el daño que se le hace. Entonces yo quiero saber, pues, una lección, mi gimnasio amanece un día sabiendo que viene de dónde viene su realidad, despierta en una realidad. ¿Cómo fue esa situación y el manejo que la dio? ¿Cómo pude? Más o menos así. Esto que me sucedió a mí hace ya un año y poco me puso un poco a prueba también en cuanto a mi estructura psicológica, sin lugar a dudas. Entonces, sucede que yo para poder afrontar esta situación de entender que de un día para el otro, los padres que habían sido tus padres no eran tus padres, aunque sí eran mis padres, porque el rol de padres adoptivos lo tienen de todas formas, pero bueno, enterarme que mis padres ideológicos habían sido asesinados, que mi familia era mucho más grande, que tenía una abuela que me estaba buscando, que entender todo eso muy rápidamente. Y ahí empieza la cuestión de identidad, de saber quién sos y empezar a construirte de nuevo a partir de esa noticia. Yo en alguna medida tuve la suerte contraria, ya esta noticia me toma de grande, entonces con un andamiaje lo suficientemente fuerte como para poder enfrentarla. Y de alguna manera entendí que el hombre que fue niño, que se crió, que estudió piano, que se recibió, que hizo todas las cosas que hizo y que a los 36 años se entera de esto, no es muy diferente al que hay ahora. Simplemente que tengo una familia más grande, que tengo un montón de primos, una abuela que la conozco y que me veo reflejado, he puesto un montón de espejos. El reentender de nuevo mi relación con mis padres adoptivos, el poder preguntarles por qué no me contaron, por qué no me lo dijeron, escucharlos, tratar de entenderlos. Y es todo un proceso de ida y vuelta. Pero ha sido un proceso designado por una gran alegría, la alegría del encuentro, la alegría de descubrir una familia gigante, de un montón de locos hermosos que son artistas, borrachos, qué sé yo, de la gente que quiero mucho. Y poder empezar en este juego de conocer la familia. Pero inclusive hasta tengo la suerte, pienso yo, de tener la edad suficiente para poder disfrutar el hecho de conocer a mi abuela. Uno cuando crece con su abuela a veces, bueno, su abuela es su abuela y es algo que se va construyendo, una relación que se construye a lo largo del tiempo. Bueno, yo no, yo soy grande ya y ya entiendo lo que es tener abuela y sé lo que es disfrutar, tener primos, tíos, qué sé yo. Entonces, así es como me he plantado ante la situación para poder vivirlo, para no transformar esto en una tragedia y poder transformarlo en algo que, para mí, es lo que es. Es una gran alegría. No sé si te respondí. Bueno, muy buenos días. Pues, ante todo, agradecer la asistencia de ustedes. Agradecer la oportunidad de participar en este espacio. Mi pregunta va para ustedes, madres de suacha. Es algo muy sencillo, porque lo que su merced dijo me recordó a lo que me dijo mi mamá. Yo soy estudiante de ciencias sociales de la pedagógica y yo también veo muy difícil la solución del conflicto armado en este país. Porque desde un punto de vista, pues, de lo que me ha permitido mi carrera profesional, mientras que no se solucionen los problemas históricos que originaron el conflicto armado, no creo que se solucionan. Temas como la concentración excesiva de la tierra, la redistribución absurda de la riqueza en este país, es un problema estructural que es muy difícil y se puede solucionar. Pero la pregunta es muy sencilla. Mi mamá me dice, amigo, la paz en este país no se va a dar, mientras que los seres humanos tengan en su corazón codicia y la sede de poder. Y es algo muy sencillo que me dice mi madre y me pone a pensar mucho. Me gustaría saber su opinión. ¿Usted por qué piensa que en este país no va a haber paz? Solamente es eso. Muchas gracias. Yo pienso que no va a haber paz, porque las personas que tenemos en el país, que nos tienen que cuidar a nosotros, la policía, el ejército, son los que cogen y matan a nuestros hijos. Cuando mi hijo tenía tres años de muerto, la policía cogió a mi otro hijo, lo subieron en un taxi sin placas, lo llevaron a Camino a Mondoñedo, al Santo Tequendama. Le pusieron un revólver en la cabeza y le decían si él sabía leer, si sabía rezar o sabía volar. Él decía que no. Si la mamá usaba prendas negras, él decía que no. ¿Qué por qué? Yo para que vaya mañana a su velorio. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Si ahorita las FARC hacen la paz, ellos entregan el arma, hay otros grupos que van a sobresalir. El M-19 terminó, siguieron las FARC. Si terminan las FARC, sigue el M. Entonces van a haber otros grupos mucho más grandes y van a seguir. Ya estos hicieron la paz, pero va a haber otro grupo. Según me contaba mi papá, cuando yo era muy pequeña, cuando la violencia, él tenía en ese tiempo, tenía creo que 10, 12 años, mi mamá tenía 7 años. Ya mi mamá murió, mi papá murió. No, ¿ha habido paz? No ha habido paz. Entonces, yo creo que si las personas que nos tienen que cuidar a nosotros, el ejército, la policía, coge, mata a los jóvenes, y con el cuento que eso es limpieza social, porque es la policía la que hace la limpieza social. Se ponen una carácter, una carátula negra, no los conoce nadie, coge 4, 5 muchachos, los llevan, los matan. No era la limpieza social. Entonces, ¿qué esperamos nosotros los colombianos? ¿Qué esperamos? Dios quiera, yo le pido a Dios, ya yo estoy dando la vuelta a la esquina. Quedan mis nietos, ojalá mis nietos puedan ser felices, como yo fui feliz un tiempo cuando era niña, que yo jugaba, corrían un caballo, y era feliz en una finca. Ojalá mis nietos puedan tener ese logro, ojalá algún día, y todos los niños campesinos, y todos los niños de Colombia puedan jugar en paz, como jugamos muchos tiempos atrás. Entonces, a mí me disculpan que yo sea tan sincera, pero de verdad yo no creo que en Colombia vaya a haber paz. No lo creo. De todas maneras, discúlpenme, pero esa es mi forma de pensar, y esa es la lema que yo tengo. Pues yo no quería que ustedes se fueran de aquí con, pues, digamos que no puedo diferir o no diferir con Blanquita, y además nos encontramos y nos apoyamos, porque no sabemos qué va a pasar. Ahora, yo miro hacia adelante, busco generar un optimismo en mí y en ustedes. Creo que no aceptamos un futuro diferente, y no quiere decir que con un acuerdo se vayan a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos como sociedad, pero sí van a ser por lo menos, y así tengamos nosotros que llegar al poder, pues, mejor dicho, para que esto sea posible, y abrirnos el espacio. Esto tiene que ser una realidad posible para ustedes y para nosotros. No basta solo con decir, esto no va a ser posible, es que nosotros tenemos que hacerlo posible, nosotros, ustedes y nosotros, todos. Es nuestra responsabilidad con el futuro, es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, es nuestra responsabilidad con nuestros padres que se quedaron en el camino. Yo no querría que en Colombia se siguieran repitiendo cíclicamente, como decía Úrsula Iguarán, el tiempo está dando vueltas en círculos, las historias nuestras, ni madres, ni hijos. Yo creo que estoy y debemos estar muchísimo más abocados a una posibilidad de construcción hacia el futuro, a jugárnosla de una manera diferente, a plantearnos nosotros retos y sociedades distintas, hacer que esta sociedad madure y que por fin deje de ser huérfana o viuda. Por eso la palabra víctima empieza a ser un poco, no, creo que somos resistentes, somos personas que resisten, pero no somos personas ancladas en el dolor y esperamos que como sociedad esta no siga siendo una sociedad anclada en el dolor y en la desesperanza, donde el mañana es un imposible y entonces, ¿para qué nos planteamos transformaciones si no hay nada que cambiar? Si, si nada va a cambiar, no, si estamos aquí luchando, si estamos desde opciones, así sea del arte, de la política, como Pavel, todos los que estén en Teusaquillo pueden votar por Edith para, por Pavel para Edith en las próximas elecciones, pero digamos, si estamos desde todos los puntos en que estamos y estamos alzando la voz y estamos diciendo que, digamos, contando nuestras historias es porque creemos y estamos comprometidos con un mañana y un futuro diferente. Si eso no es posible, si ustedes no van a estar con nosotros, entonces apagamos y nos vamos. Y entonces que este país, ahí sí como decía, digamos, se lo llevó el carajo. No, este país no se lo puede llevar el carajo porque hay una población inmensa de la sociedad comprometida con que aquí pueda haber un futuro diferente. Bueno, hay más dos preguntas finales. Una, dos, tres y cerramos el ciclo. Mi nombre es Daniela Martínez, he hecho trabajo social casi todo a mí. Desde muy pequeña comencé, estoy en una ONG, hago voluntariado con diferentes fundaciones. Y más o menos, soy estudiante de colegio, este es mi último año, soy personera del colegio. Y, pues, he tenido un largo camino en relaciones sociales. Últimamente se ha hablado mucho acerca del discurso del cambio y el discurso de la paz y ser agentes de cambio. Y es un discurso que hasta yo misma he usado con los chicos con los que trabajo yo. Es importante, yo siempre les digo, es importante que tú seas el protagonista de tu propia historia y que vayas paso a paso marcándolo. Pero una de las cosas que tú estabas hablando ahorita era como, no podemos dejar simplemente el cambio en un panel de conversación y en un foro. Y estoy completamente de acuerdo. Pero cuando van a hacer la pregunta de qué es lo que hay que cambiar, la gente se queda callada. Entonces, quisiera saber, para ustedes, cuál sería como la prioridad o el primer punto o qué es lo primero que hay que cambiar, tanto como en estructuras de gobierno, cultural, social o en la persona. Yo creo que hay, lo que hay que cambiar es la cabeza de cada uno. ¿Cómo pensamos y cómo vemos el mundo? Las sociedades, y esto ha sucedido en todos lados, en todos lados del mundo, cuando están oprimidas empiezan a pensar que el cambio no es posible y que la responsabilidad de los actos siempre está dividida en terceros y que los que definen nuestro destino no somos nosotros y no son gente que está muy por encima de nosotros. Me parece que una de las cosas importantes que hay que entender en cualquier sociedad que se precie de ser una sociedad democrática es que el poder lo tenemos nosotros y que siempre somos más los que queremos que esto no suceda. Y que generalmente, en estos casos, estas cosas suceden para beneficio de unos pocos. Entonces, entender esto a través de herramientas como esta, como la educación y el diálogo, me parece que son el camino. Pero el cambio está en la cabeza de cada uno, de ir convenciendo a uno por uno de todos los latinoamericanos posibles de que la única manera de vivir es en paz. Entonces, si todos lo entienden, o si la mayoría lo entienden, no va a haber manera de dar vuelta con esto. Bueno, para todos la pregunta, pues digamos que yo creo que tenemos que cambiar todo aquello con lo que no nos sentimos cómodos. Y si en esta sociedad no nos sentimos cómodos, pues tenemos que cambiar la sociedad. Lo siguiente es, yo quiero vivir mi vida y no quiero que la vida me viva a mí. Yo espero que ustedes vivan su vida y no que la vida los viva a ustedes. No se trata solamente de un discurso, se trata de una opción y una posición frente a la vida. Sí, muy brevemente. Creo que a nivel político en este momento, y refiniéndome a la intervención de ahora sobre creer o no creer en el proceso de paz. A nivel político en este momento tenemos un reto, un reto específico, un punto de llegada en el que tenemos que movilizarnos como sociedad. Y ese reto tiene que ver con cambiar el pensamiento, la doctrina y el funcionamiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Y creo que eso es posible. Creo que en el proceso de paz no se está jugando que alcancemos objetivos quizás muy profundos de cambio social y de cambio económico. Pero sí es posible alcanzar un mínimo nivel de democratización que pasa básicamente por cambiar esa doctrina y ese funcionamiento. Y ahí hay una agenda de cosas que tienen que ponerse cada vez más fuertes. Las FARC están diciendo en La Habana que es necesario que se revise la doctrina de funcionamiento de las fuerzas militares. Yo creo que la sociedad tendría que acompañar esa reinificación. Creo que el movimiento de víctimas de Químenes de Estado está diciendo que es necesario que se desmonte el escuadrón móvil antidisturbios y eso tendríamos que acompañarlo. Y no son cosas en el aire, son cosas específicas. Porque es muy importante tener un gran objetivo de lucha. Es muy importante tener una visión muy amplia de la transformación del sistema. Pero si uno no concreta en agendas específicas aquellas cosas que es posible cambiar también puede siempre verse en un estado de frustración. Y creo que eso es necesario hacerlo. Y en términos personales, además que digamos estando de acuerdo porque creo que hay muchas cosas que cambiar en términos de nuestro pensamiento creo que nuestro problema en Colombia sobre todo es la hipocresía generalizada. La hipocresía generalizada que impide que en una familia la gente hable abiertamente de las cosas que realmente le pasan. Porque incluso allí impera el mismo silencio que quiere el procurador que impera en el conjunto de la sociedad. Creo que esa hipocresía nos lleva a tener relaciones aún persistentes muy patriarcales ahora que hablaban de la importancia del movimiento de mujeres. Creo que nos lleva a negar que en esta sociedad se consume droga. Nos lleva a negar que en esta sociedad queremos muchas cosas y tenemos muchos deseos que están ahí aguantados permanentemente. Creo que nos lleva incluso a ser estudiantes vergonzosos de nuestra propia realidad a que el porro no tengamos que fumar en las tinieblas y en cambio en público tengamos que echar un discurso grandilocuente como si no fuéramos la misma persona en un lado y en el otro. Y creo que ese problema de hipocresía es lo más importante para cambiar y ahí sí, ahí vuelvo y pienso en mis compañeros y amigos argentinos que siempre dicen que cuando vienen a Colombia se sorprenden de que cuando uno va a decir algo en Colombia para llegar al punto da 68 mil vueltas. Y en cambio uno siente que es muy agresivo a veces el lenguaje de un argentino cuando simplemente dice las cosas tal cual como las está pensando. Pero aquí no le puedes decir nunca a nadie tal cual lo que está pensando porque se puede sentir muy ofendido desde estar en desacuerdo o cualquier otra cosa. Creo que eso sí sería muy importante, que La Paz fuera una buena oportunidad para que fuéramos menos hipócritas con nosotros mismos. Buenos días y muchas gracias por el espacio. La Paz, quería comentarles que la intención de hacer sentir las generaciones más cercanas, las apuestas más cercanas, la historia, una historia común. Yo creo que es un propósito que a partir del trabajo que ustedes están haciendo desde diferentes frentes, desde el arte, desde la academia, desde la política, ha tenido eco, ha tenido eco porque lo que hacen nos ayuda a comprendernos un poco más como sociedad. Cuando subimos la noticia de Ignacio, yo creo que con Marta nos intercambiamos correos diciendo mira, sentimos la alegría también, como se sintió en Argentina. Es una historia que empezamos a entender que es compartida. Los dolores y muchas de las cuestiones latinoamericanas han sido compartidas también desde Colombia. Bueno, pues primero un gusto saber, Ignacio, que es tan fácil tejer lazos que a veces no nos deberíamos enredar tanto, como dice José, en los vericuetos de los discursos, sino tratar de hacer más directas y reales y concretas las posibilidades. La intervención de Blanquita, de la madre, de nuestra representante de las manos de Suacha, me hizo recordar una frase que aprendí en esta universidad que decía que el optimismo es el opio del pueblo, para apreciando las otras frases frente al opio del pueblo que hemos aprendido. Y es cierto, creo que el exagerado optimismo y el romanticismo en el que a veces también nos pone la esperanza, no nos deja pensar en lo que es el sufrimiento social, cotidiano o individual, por efecto de las múltiples violencias que vivimos. Yo también soy bastante pesimista, debo decirlo. Sin embargo, hacemos eso. Y lo hacemos porque sí, como colombiana y como latinoamericana, como mujer, como mamá, confío profundamente en la necesidad de hacer diálogos cotidianos de este talante, o de los pequeñitos, o de los familiares, o los del café, diálogos cotidianos que nos pongan a volver a hacernos preguntas, sobre eso que era normal u obvio, sobre cómo los discursos se van instalando en verdades que después nos hacen disparar gatillos, o sobre esas verdades que nos hacen sentir que los otros son enemigos y que yo soy el bueno. Diálogos cotidianos que nos inviten precisamente a desbaratar esas fijezas de los discursos con los que hacemos la violencia, finalmente. Veremos esos diálogos a dónde nos llevan, veremos para qué distintos lugares toman. Pero estos, este tipo de diálogos, pero como lo decía también José, el diálogo familiar, el diálogo en el aula, el diálogo en el café, volver a encontrarme con ese que me molesta por su ropa extraña, o por su ropa de élite, o por su discurso molesto, burócrata, volver a sentarle y volver a hablar. Creo que ahí es donde hacemos sostenible esto que decimos que es paz, que va a tomarlo mucho tiempo porque nos falta mucho por hablar, porque hemos estado muy callados, porque nos hemos dejado ni entrar, nos hemos dejado cerrar la boca. Y cuando uno se cierra la boca lo primero que hace es dejar de hablar. Entonces, en parte por eso Luis, Ignacio, y bueno, con nosotros ustedes dos que nos siguen hace muchos tiempos, es esto, propiciar momentos todo el tiempo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con lo que hay que remover acá de dolores heredados y ahí incrustados para dialogar, para propiciar momentos distintos al corazón y a la razón. Muchas gracias Luis por este momento. A ver, además de los ejemplos que nos han dado tanto las madres de la Plaza de Mayo, yo creo que hay uno que es importante que lo tengamos en cuenta aquí en Colombia, ojalá lo más pronto, pero en algún momento tendrán que llegar. Y son los juicios que las madres de la Plaza de Mayo hicieron, convocaron a no solamente los militares, esto ya lo ha dado, sino a todos los demás estamentos que participaron de la violencia. Uno, el juicio a los periodistas, estos juicios lo hicieron en la Plaza de Mayo, juicios públicos, el juicio a los jueces, el Poder Judicial, que fueron cómplices también, tanto los periodistas como los jueces fueron cómplices. Yo estaba en el 2010 y asistí al juicio ahí, frente a la Catedral de la Plaza de Mayo, el juicio a los sacerdotes, a la Iglesia, especialmente a las jerarquías, que fueron cómplices de todos esos crímenes que pasaron allá. Muchos de ellos fueron cómplices. Y asistí en ese momento, y un sacerdote, Rubén Rí, y otras cosas, y otros sacerdotes que participaron, dieron los testimonios de cómo sus jerarquías fueron cómplices, mientras recibían la información de las madres de sus desaparecidos, estaban pasando el trato a los militares. Aquí también ha ocurrido eso. La Iglesia es muy responsable de la violencia. Esa Iglesia, de los años 40, que tal vez muchos no sepan, pero fue peligerante en cuanto a la violencia que se desarrolló en Colombia. Entonces, yo creo que ese juicio hay que tenerlo en cuenta y algún día, un día tendrían que hacerse aquí. pero hay otro que hace falta, no sé si ya lo hicieron, en las madres, no sé, pero está programado, es el juicio a los empresarios también, que también han sido parte, y aquí son los empresarios que han sido promotores de esa violencia. Y tenemos un detalle ya, digamos, para terminar. Hay muchos que son a veces hasta más responsables que los mismos militares y son los que se llaman los que siempre están escondidos, lo que decían, no recuerdo el nombre que le dio a uno uno de los los agazapados, los enemigos agazapados de la paz. Sí, que se sienten, que están ahí ocultos, que viven en Miami, o que están ocultos, en fin, ya, empresarios. Y yo creo que aquí son responsables todos los presidentes, todos los presidentes y todos sus ministros, ya, porque han sido patrocinadores de esa violencia. Entonces, ¿qué decirlo? Entonces, por una parte estamos ya ahí, quiero que le diga, aquí están los hijos, los hijos de los, de las víctimas, pero por otro lado están los hijos de los victimarios, que ahora están como, un ejemplo, la señora Buitre, Buitre Valencia, ¿no? ¿saben qué es Buitre Valencia? Paloma Valencia, que es la nieta del presidente Valencia, ¿ya? El presidente Valencia fue el que, él, bueno, empujamos un poquito por Álvaro Gómez Hurtado, y el general Luis Nova, y los demás, ¿ya? Que impulsaron nuevamente, y yo he tenido esta idea, ¿quién, los, los que fundaron las FARC, más que el comandante Marbolanda, fueron ellos, porque al bombardear esas zonas campesinas, Marquetalia y todo, ¿qué hicieron? Crearon las FARC, si las hubieran dejado ellos quietos, estaban con armas, pero no estaban, duraron muchos años, sin esta actividad guerrillera, los lanzaron nuevamente a una lucha guerrillera, ellos son responsables realmente esta violencia. Bueno, qué pena, esto para mí fue, digamos, esta segunda intervención como una segunda vuelta, la otra vuelta, ¿cierto? Ah, la otra vuelta, bueno, yo les invito a que por Canal Capital vean un programa acá de José Antiquera que se llama La Otra Vuelta, pasó ayer, ¿no es cierto? Son dos, dos miércoles, Canal Capital a las ocho, a las nueve, bueno, la otra vuelta, muy interesante, realmente, vale la pena, porque son entrevistas sobre toda esta problemática de Colombia. Yo sé que tú no le vas a decir, pero yo sí tenía que decirlo. Bueno. Me siento muy agradecido con ustedes y con ustedes porque en verdad esta universidad ha sido generosa al recibir algunas personas que venimos de afuera y creo que los que venimos de afuera y ahora estamos en esta universidad ayudamos a construir esa posibilidad de la universidad que queremos. Yo creo que este diálogo de hoy es eso, es una muestra de que la universidad que queremos se puede materializar y deja de ser un sueño. Les agradezco profundamente a los estudiantes, a los profesores, a los estudiantes y profesores responsables del eje de paz, de la línea de historia, de la línea de memoria, a los alumnos de nuestras plazas y por supuesto a los compañeros que nos invitaron, que nos aceptaron la invitación y que conjugaron esta muy buena energía. Nuevamente a ti, Cara, muchas gracias y pues profundamente agradecidos y esperemos que este espacio sea eso, el espacio de la memoria. Eso que ustedes vieron ahora entrando, esas estructuras son para colocar una lona para hacer más hermoso este patio y en ese sitio y atrás vamos a colocar el telón oficial para el cine, para que el espacio sea cultural, sea político, sea de la memoria y sobre todo sea de todos y todas nosotros. Un abrazo, un aplauso a ustedes, muchas gracias. Gracias.